La dirección de transporte dio a conocer que del 29 de octubre al 2 de noviembre se estará llevando a cabo el operativo con rutas que llegarán hasta los diferentes panteones de la ciudad. Dicho operativo contará con 24 elementos de la dirección. El transporte público garantizando así el servicio de las unidades de transporte público en la ciudad de Chihuahua. Si quieren, en el Panteón México vamos a tener la ruta Nombre de Dios Ojo con 12 unidades en una frecuencia de paso de 11 minutos. En el Panteón Colina tendremos ahí la ruta Infonavit con 20 unidades, una frecuencia de paso de 10 minutos. En el Panteón Carrizalillo tendremos la ruta Plan de Ayala, la cual le va a prestar el servicio con una frecuencia de paso de 10 minutos. Y en el Panteón Municipal 1, 2, Dolores y Santa Fe, ubicado en la calle 20 y América Latina, por ahí tendremos la ruta Circunvalación 2, tanto sube y baja, prestando un servicio cada aproximadamente de 9 a 11 minutos de acuerdo al gestionamiento que tengamos. Y la ruta Mármol-Lidale con una frecuencia aproximadamente de 6 minutos. Roberto Martínez proporcionó la línea 432-0333 o bien el 070 para cualquier queja respecto al servicio, además de exhortar a la ciudadanía a usar el transporte público para evitar caos vial y tener una mayor organización. Informo para TV Diario, Elena Trejo.